Así que, presentamos de una a Luis Babum Palomino. ¡Bravo! ¿Cómo estamos? Bienvenido al camerino, por favor. Esta es tu esquina, tu esquina. Es mi esquina, mi esquina. Qué buena. Esta es la música que pediste. Sí. Salí con la última pelea. Espectacular, ¿eh? Espectacular, espectacular. Bueno, Luis, primero agradecerte por estar aquí en el programa. Gracias, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por recibirme, verdad. Y esta pregunta, que tiene poco que ver con tu trayectoria, es ¿cómo hiciste para cargar ese cinturón de ahí? Cuando te dieron el cinturón... Ya me he sumado el nombre unas cuantas veces. Este, ¿verdad? Es pesado. El de pan de oro, ¿quién lo han hecho? Ese cinturón es el historial. Ese cinturón es el primer cinturón de la historia del mundo. Entonces, la familia que sigue la tradición, el boxeo con guantes comenzó sin guantes. Correcto. Y hubo un hombre que se llamaba John L. Sullivan, que está el nombre ahí en el cinturón. John L. Sullivan hizo 60 rounds de dos minutos, 60 rounds sin guantes. ¡Wow! Y dijeron, tenemos que hacer algo por este hombre. Y crearon el primer cinturón de la historia del mundo, cual fue el Police Gazette Diamond Bell. ¡Wow! Increíble, estamos aquí con harta historia, ¿no? Queremos definitivamente saber mucho más de ti. Cuéntanos, bueno, tú eres peruano, pero americano también. Bueno, 100% peruano. Yo nací en Chorrillos, en Lima, Perú. ¡Chorrillos City! De Chorrillos para el mundo. De Chorrillos para el mundo. Muy agradecido por lo que Estados Unidos ha hecho por mí, y represento, claro, también Estados Unidos, pero siempre con mi bandera ronca roja y blanca, siempre en todas mis peleas. ¡Bien! ¡Wow! Igual, bueno, el idioma ahí también se mezcla un poquito. De Spanglish. De Spanglish, bueno, acuérdense que salí del país a los nueve años de edad. Saliste a los nueve años. Mi español está bien, bien bajito. Claro, pues nueve años ya estábando como fútbol, pues por eso es que... ¡Claro, claro! Claro, oye, pero bueno, es un orgullo, es un orgullo tenerte, y queremos que nos cuentes un poquito, y al público del camerino, porque de hecho tú, bueno, eres un artista marcial, ¿no? Pero tienes esta particularidad de pelear sin guantes, ¿no? Entonces queremos saber un poquito de esta arte marcial. En un tiempo pasado la UFC Arte Marciales Mixtas fue el deporte de combate que más rápido crecía en el mundo. Ya está establecido, ya está hecho mundialmente. Hoy en día, el boxeo sin guantes, boxeo puño limpio, es el nuevo deporte de combate que más rápido crece en el mundo. Ha salido en la revista Forbes como la próxima organización de combates billonaria. Entonces estamos en un muy buen ritmo, creciendo mucho. Ahí estamos, así es. Parte de las imágenes. Y lo único que tienen en realidad es como unas muñequeras, como unas vendas, ¿no? Sí, en las reglas no puedes tapar dos dedos para adelante, todo esto está libre, la protección es solo para la muñeca para que no se doble. Ya. Entonces aquí, puño es completamente libre. Ustedes saben que Baboon tiene 41 años. Perdón si he sido infidente con la edad. Pero lo menciono porque es una edad en la cual normalmente los artistas marciales mixtos se están retirando. El hombre está vigente, campeón, campeón en los livianos barra ligeros y últimamente doble campeón porque campeonó con los huelters. Y más vigente que nunca. Y además, en el mundo de las MMA en el Perú, hay una pelea con Justin Gaethje. El señor Marquina lo doy a ubicar al gran Justin Gaethje. ¿Qué ha sido visto Baboon por todo el Perú? Es una locura lo que se repartieron ese día. ¿La recuerdas esa o no? Sí, claro que sí. La pelea más difícil de mi vida, la pelea más excitante, más vista. Y me encantaría. Mira, con Justin Gaethje yo peleé la primera vez y lo subestimé. No llegué bien preparado, pero hicimos tremenda pelea, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. Hubo una segunda pelea, también me ganó. Me sobreconfié, lo lastimé, lo noqué, lo bajé, pero me sobreconfié. Me quedé en el hueco demasiado tiempo y me fue mal. Pero yo entré a un campeonato de tres peleas en una noche para pelear contra él otra vez. Y eso a él, digo, ya se hizo hasta un pata mío ya. Me cogió un respeto ya diferente. Y tú estás loco, yo te gané dos veces y te vas a pelear con tres muchachos más en una noche para pelear conmigo otra vez. Digo, no, eso es respeto y tenemos muy buena amistad. ¡Wow! Buena historia, buena historia. Claro que sí. Además, eso es lo que pasa en las artes marciales mixtas, ¿no? Hay mucho respeto. Es un deporte que en realidad, pues, al final se vuelve como una hermandad. Obvio, no digo que todos sean amigos hermanos. Como en cualquier trabajo, pues, ¿no? Pero, pero se hace esto mucho. Hay mucho respeto entre peleadores, ¿no? Sí. Entre nosotros, nosotros hicimos, bueno, en mis campamentos, hicimos cosas como que nunca vas a conocer a alguien hasta que te pelees con él. Entonces, ya después de una pelea así, ¿qué más queda? Pabón, pero ¿alguna vez tuviste una pelea donde esto se trasladó al ámbito personal o no? Sí. Siempre fue un negocio. Sí, fue hace poco. Fue hace poco. Sí, yo estaba invicto, estaba defendiendo... ¿Cómo el cubano? ¿Cómo el último o no? No, con el vietnamita. ¿Cómo el vietnamita? Ajá, un vietnamita que pelea hace unas dos peleas atrás. Él estaba subiendo de peso. Yo estuve en cama, estuve en el hospital por cinco días, 19 días infectado de COVID. Y estuvo muy, pero muy cerca a la muerte. Muy, muy cerca. Él me estaba retando, aprovechándose de mi debilidad. Y tres meses después, subí al ring otra vez, le hice lo que le hice. O sea, salí como siempre salgo, ¿no? Entro así, salgo así, gracias a Dios. Y la razón por la cual yo llevé a ese nivel con él es porque faltó respeto a mi esposa. Ya, con la familia no te metas. Ya, ahí sí, ya me estás jalando personalmente. Chocó, chocó con la familia. Chocó, chocó, chocó. Entonces, normalmente, después de una pelea yo te abrazo, te doy respeto. Te merecías. A ese no. Justo te ibas a preguntar, acabas de comentar algo que a mí me llama la atención, porque cuando tú llegabas empezamos a ver algunos videos y de verdad, entra así y sale así. Ni arañado suele. Así es, igualito. Pero, ¿qué pasa? No te hacen nada los puños. La experiencia, la movilización de pierna, cabeza, he crecido mucho en la técnica. Es más, hay un peleador nada más que me cortó en las siete peleas que he tenido en Bare Knuckle. Boxeo sin guantes, es corte, 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 duerme, corte, 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 duerme. Claro. Han tenido muchos shows donde han habido diez peleas de knockouts. Entonces, es muy difícil hacer lo que yo estoy haciendo hoy en día y especialmente a esta edad, como tú mencionas. El inglés era 15-2 profesional, boxeador profesional en Inglaterra y campeón de Bare Knuckle en Inglaterra 4-0. Me vino a retar en mi casa y me cortó. Me hizo una pelea difícil. No fue una cortada grande, eso fue una cortada, pero me abrió, sacó sangre. ¿Y qué hice yo? Lo firmé. Yo soy el manager de él, lo entrené, lo preparé y iba a pelear ahora en agosto 20 en Inglaterra. Él explicó mi obra. Bien. O sea, quien lo corta, lo contrata. Claro. Justo tengo que hacer una gilet porque me quedo en el caso. Quiero un negocio, mío. Negocios son negocios. Saca tu visa, hermano. Me tengo que ir. Una gilet, un gilet. Tengo que ir. Pero qué buenas historias. Así es. Bueno, es que de eso se trata. Esas son las historias. Baboon dice, dijo hace poco Lu, Daniel, amigos del Camerino, que él no ha perdido los reflejos ni la velocidad. Y de hecho, que hace sparring con chicos de 20, 21 años. ¿Sí? O sea, chicos de 20, 21 años que están intactos, empezando. ¿Tú eres Benjamin Button o cómo es la historia? No, es más, cuando yo estaba ya en mi retiro, esto es mi pasado, como mencionamos, ¿no? Esto fue mi trayectoria de artes marciales mixtas. Gané cuatro títulos mundiales en dos pesos diferentes, 1, 5, 5, 1, 4, 5. Y al pasar, ya yo había perdido todo eso, ¿no? Todo lo que, porque tengo muchas lesiones. La rodilla, el dedo, o sea, la artes marciales mixtas te dañan el cuerpo muy rápido. Estábamos, perdí, disculpas, el nervio, el nervio, me tiene nervioso. Me hablabas que tú no has perdido potencia, velocidad, reflejos. Sí, en esa relación no he perdido. Entonces, yo estaba boxeando, buscando una forma de entrar al boxeo, porque el boxeo fue mi primer amor, pero nunca peleé profesional. Entonces, estuve entrenando ocho meses buscando una pelea de boxeo, me daban, me llamaban. Tengo un muchacho que es 22, 23, 24 años. Me decía, 20, 0, 15, 0, 18. Yo decía, sí, 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 a todo el mundo. Al siguiente día, parece que veía mis videos en YouTube o en Internet y decía, no, no, se caía la pelea, se caía, se caía, no consiguió una pelea profesional. Ahora, no te voy a decir que me tiene miedo todo el mundo. Ponte a pensar, si yo tengo 37 años de edad y tú eres un jovencito invicto, ¿qué tú tienes que ganar contra mí? Claro. ¿No? Es puro político para ti, entonces yo entiendo eso. Gracias a Dios surgió el Bear Knock. Y estamos aquí hoy en día. Está con nosotros Marco Muñoz y Paula Lula. Chicos, eso. Pásenle, pásenle. Mi hermano, por favor, tomen asiento. Bienvenidos. Unos amigos, José Carlos Armendar y Luis Baúl Palomino, Paula Luna, Marco Muñoz. Bueno, ya que tenemos justo a dos participantes del evento de mañana, la pregunta para nuestro invitado y nuestros invitados es, sobre todo, ¿cómo ves tú la MMA peruana? ¿Cómo ves tú el día a día de muchos chicos peruanos que están entrenando, metiéndole todo el punche posible para de repente llegar a escenarios como tú? Lo veo muy fuerte. El Perú tiene un talento inmenso. Hay mucho talento, lo he visto con mis propios ojos. Esta es mi tercera visita, es mi primera visita oficial a mi tierra linda, pero es la tercera ya en los últimos ocho meses y he visto que hay talento de sobre en el Perú. Solo hace falta un poquito más de apoyo en desarrollarlo, porque sí lo hay. Tenemos muchachos como Bandonay, Barzola, Bolanos, o sea, hay tantos y, bueno, tan pocos comparado a todo lo que tenemos aquí en el país que no ha salido todavía porque nos falta un poquito más de fuerza, de apoyo, pero el talento está a un nivel muy bien alto y si ustedes no saben sobre eso, presten atención en los últimos años cómo hemos estado el Perú contra los brasileños que son muy conocidos con los Artemis muchos campeones mundiales, pero estamos cara a cara con ellos hace cuántos años ya, ¿no? Entonces, sí, el Perú tiene un nivel muy alto de Artemis de las mixtas. Ajá. ¿Qué sienten, chicos? ¿Qué sienten ustedes que ven a un grande como a un palomino? Una gran tropeza ver a Luis Palomino, gran, muy seguidor desde muy chiquito verlo pelear, ¿no? Creo que una de las peleas más sorprendentes para mí fue verlo pelear con Genchi. Espectacular esa pelea. Entonces, ahorita verlo es guau, ¿no? Sí, porque desde que entraron, llegaron, estaban emocionados, les importó bien poco el programa de frente, me fueron a tomarle fotos. Sí, yo he sido la más emocionada. Al final, te quiero pedir una foto, por favor. Me apuesto a grabar todos sus cinturones. Un gusto conocerte, la verdad. Estos mil pasos. Bueno, pídanle algún consejo para el día de mañana, alguna pregunta que le quieran hacer, lo tienen aquí. Pídanle plata también. También un poquito, ¿no? Más que un consejo que mañana nosotros vamos a representarnos bien a nuestro país, dejando en claro que estamos en uno de los de pie, de todos los brasileños, argentinos, ecuatorianos. Mañana vamos a dar una gran sorpresa a Paula y yo en ganar, pues, ¿no? Mañana. Chévere. Chévere. Vamos a invitarte al evento de mañana, el reto de campeones. Nos encantaría verte ahí. No me lo pierdo por nada. ¡Eso es todo! ¡Buenísimo, buenísimo! Bueno, mañana no se lo pueden perder. Paulita es Perú-Venezuela y Marquito es Perú-Ecuadora. Así que... ¡Vamos, vamos! ¡Atención con esto! Tenemos imágenes. Bueno, tenemos imágenes del pesaje para compartir para todos ustedes. Mírenlo, por favor, mírenlo. Mañana es de las seis y media, no se pierdan. Son ocho peleas en total. Sí, cuatro amateurs, cuatro estelares. Ya se querían pelear. Mucha pimienta hoy en la tarde, Daniel. Sí, 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 sí. Hay con Jackson Mora que ha prometido un gran evento. Mañana es de las seis con treinta, el amigo Capella. Ha venido el Cholo Basurto que tendrá una gran pelea también en Mel Welter, en el próximo Fusion Fighting Championship. Pero hay que decir que Julio Dávila, que será el rival de Marco Muñoz, tiene un récord de 11-5. Así que va a estar bravísima ese estelar, Marco, ¿no? Y en el caso de Paula, enfrenta a una chica de Venezuela que tiene dos victorias, una derrota. Creo que es la campeona del evento de EMA de Ecuador. Sí, sí, parejo también. Sí, estoy feliz porque es una peleadora stiker, igual que yo, es mi primera vez que voy a pelear con una chica que es stiker porque las dos veces que he peleado MMA acá han sido con dos grapplers, entonces estoy contenta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que prometes para mañana? ¿Es la primera vez que vas a hacer cuestelar? Sí, es la primera vez. Estoy emocionada, súper ansiosa, ya quiero que sea mañana. Vengo haciendo muy buen campamento en el FFC. Muchas gracias a Jackson por darme la oportunidad, a Cape. Entonces prometo dar muy buen show. Ah, babón, mira. Ambos han prometido show mañana, así que te esperamos ahí. Ahí es todo. Así es. Bueno, mañana ya lo saben. También es importante el look, ¿no? Claro. Ahora ya los peleadores también ahora venden una imagen importante, ¿no? Antes venden style, por ejemplo. Mira, la elegancia. Elegancia, elegancia. Elegancia, babón. Elegancia, babón. Claro, porque, oye, finalmente, como tanta gente lo sigue tan bien, a la gente le gusta mucho el look y usualmente a veces sacan hasta su propia marca de ropa. Claro que sí. Entonces también es una oportunidad. Ya quiere, ya. No vayas a picar el saco. Respeta, por favor. Basta ya. Respeta. Está bonito. Bueno, mañana, ya saben, reto de campeones 2, estas grandes peleas de fondo. Babón acaba de revelar que defendería su cinturón, uno de sus dos cinturones, este octubre, este 2022, en nuestro Perú. Sí, señor. Mamita quería. Espectacular, señor. Tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí. Hay que agradecerle, hay que agradecerle a ambos. Ha sonado la alarma de cuando nos dicen que una noticia está picante. A la alta directiva, por favor. Yo voy a hablar de ahí con la alta directiva para transmitir, obviamente, yo voy a hacer la imagen, ustedes ya tienen. Yo voy a hacer la imagen, es otra cosa, es otro negocio. Les agradecemos, les agradecemos y me jalaré a José Carlos Almendón. Bueno, no, de verdad, gracias. Es un lujo por tenerte acá, gracias por la buena onda, sobre todo, como siempre decimos, atrás de un buen deportista nos da gusto cuando encontramos una buena persona. Entonces, gracias por estar aquí en el Camerino y gracias tú también por ser tan buen pata del Camerino y ayudarnos. En estos momentos necesitamos tu sapiencia. Así es, gracias José, gracias Luis, de verdad, mañana la invitación está hecha, te esperamos en el Reto de Campeones 2, así que ahí nos vemos, de todas maneras. Ahí estaré, ahí estaré. Muchas gracias a todos ustedes por decidirme de la forma que me ha recibido. ylie de amén. Para nada. Gracias a todos ustedes, y la invitación de la semana. Gracias a todos ustedes, y la invitación de la noche. Y dengue, y la invitación de la semana. Y la invitación de la semana. Gracias.